Dos jóvenes fallecieron tras chocar la moto en que viajaban contra una columna en barrio Ayuí. El trágico hecho ocurrió en la madrugada de este pasado domingo. Los jóvenes de 18 y 21 años de edad circulaban por avenida Baltasar Brum en dirección a Bypass en una motocicleta jumbo modelo GS2 de 200 centímetros cúbicos. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Se sabe que el conductor de la motocicleta perdió el dominio de la misma impactando contra una columna del alumbrado público ubicada en el cantero central de la avenida. Ambos jóvenes no llevaban casco protector. Policía científica realizó relevamiento correspondiente. Se constituyó en el lugar la señora juez letrado de primer turno y médico forense disponiendo la magistrado actuante examen de toxicología en ambos, autopsia y posterior entrega de los cuerpos a familiares, pericia en la motocicleta y elevación de los antecedentes.